¿Cuál es el toro de nuestra civilización? Bueno, pues el toro aparece desde los albores de nuestra civilización como un animal totémico, en el sentido de que en las pinturas, en las figuraciones, no solamente representa la caza o algo que sirve para la comida, pero es un animal cargado de símbolos. Eso lo vemos muy bien en la civilización grecolatina, porque los grandes dioses están representados por todo el toro de Poseidón, el toro de Zeus, por supuesto, y de Dioniso también. Pero vayamos un poco más alejados en la prehistoria. Por supuesto, en España, todo el mundo conoce Altamira, Ciega Verde, las figuraciones taurinas de la civilización ibérica, la mincha de Balsote, pero también desde hace 23.000 años antes de Cristo, en la cueva de Vila, en Francia, hay la primera tauromaquia. Y hace 35.000 años antes de Cristo, en otra cueva, la de Chauvet, hay una representación de lo que podría ser un minotaur, en el sentido de que hay una cabeza de toro que se aproxima a un sexo femenino, con todos los valores que son a la vez eróticos, pero que son también símbolos de esta mezcla, de esta forma entrelazada entre la vida y la muerte. Porque el toro tiene estos dos valores, y esto se ve perfectamente en la representación del mito de Dirce, la mujer arrastrada por el toro como castigo. Es un animal benéfico y cargado de valores de la vida, de la fecundidad, pero también es el justiciero y representación, de alguna manera, del peligro de la muerte. Yo me voy a fijar, tal vez, en dos grandes expresiones de la mitología. Una es Mitra, dios solar, y el mitraísmo, es decir, ese dios que es tauróctono, que sacrifica al toro para permitir la renovación de la vida y hasta la resurrección de los muertos. Esta religión se instala en Persa, en 1500 años antes de Cristo, pero sobre todo va a tener una nueva vida con el imperio romano, y hay muchas expresiones que se pueden ver perfectamente en España, restos de arqueología mitriáctica, por ejemplo, cerca de Lugo, en Asturias, también en Mérida. Y esta gran expresión desembocará, de alguna manera, y explicará la tauromagia tal como la concebimos ahora. La otra gran expresión es el ciclo minoico, Minos, Creta, porque no hay que olvidar que Minos es hijo de Zeus y de Europa, que ha sido raptada por el toro. Es decir, nuestra cultura, nuestra civilización viene del toro a través de Europa, trasladada por el Zeus vestido de toro y representado por un toro. A partir de ahí, pues, hay el Minotauro, otra tauromagia en el sentido que para vencer ese peligro de muerte, ese deseo tendrá que sacrificar, tendrá que enfrentarse al toro y matarlo en el laberinto. Y eso recuerda muchas conversaciones con toreros que nos dicen que el torero, de alguna manera, es Minotauro. O sea, tiene que ser al mismo tiempo, dominar con su inteligencia al toro, pero también entender el instinto del toro y, de alguna manera, expresarse también como, o entender por lo menos, la expresión instintiva del toro. Entonces, ahí tenemos concreta todas las famosas pinturas de Knossos, del Palacio de Knossos, y todo esto va a desembocar en las dos grandes expresiones de la tauromagia. Una es la herencia de lo que llamamos la taurocatapsia, es decir, todas estas acrobacias, estos recortes que los recortadores actualmente hacen y que se veía perfectamente en las pinturas de Knossos, femeninas o masculinas, que no era solamente un juego, era también la expresión de esta manera de ir al cielo con el toro, porque subían en los pitones del toro y trataban de esquivar esta cabeza mortal. Y otra, que es precisamente el toreo, la tauromagia tal como lo entendemos, la tauromagia formal, que es, repito, de alguna manera, el toreo es el nuevo deseo que se enfrenta con la bestia. Entonces, lo que sí llama la atención es que, al fin y al cabo, estas expresiones de los mitos, de estos mitos, sobre todo mediterráneos, son los que explican y que explican las tauromagias actuales y que, de alguna manera, desembocan en las tauromagias actuales, tanto las de los recortadores, de los forcados portugueses o de las corridas camarguesas y landesas, como las del toreo. El toreo, en el laberinto del ruedo y en el laberinto de los pases, de alguna manera, se enfrenta con el toro minotauro, de alguna manera. Y, por lo tanto, no se puede explicar estas tauromagias actuales si no ve uno la relación con estos grandes mitos que fundan nuestra civilización. Muchos espectadores, hasta aficionados, lo olvidan, pero está ahí, está ahí muy presente y ahí está esta herencia. Una herencia que, de alguna manera, está también fundada sobre una especie de sincretismo. Una prueba, entre otras, es las fiestas de Soria, de las calderas, San Juan, dedicada a San San Juan. Pero, en realidad, es un rito muy antiguo que se relaciona con el culto de Sibeles, que también era un culto taurobolio, es decir, sacrificio del toro y la sangre revertida sobre los aficionados para infundirles vida, para infundirles esta dinámica de la vida y de la fecundidad y esta renovación y hasta esta resurrección. Por lo tanto, y esto sería un poco mi conclusión, este juego del hombre con el toro, con sus peligros, con su triunfo de la inteligencia, pero esa admiración sobre este animal, por este animal mítico, es lo que funda nuestra cultura, es lo que funda el humanismo del cual nosotros somos realmente los herederos. Gracias por ver el video.